Hola, ¿qué tal mis amigos de Gol México? La selección mexicana femenil hizo historia este viernes en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. México venció 1-0 a la local Chile en la final del certamen para ganar la primera medalla de oro panamericana de su historia. El único gol del partido fue obra de Rebeca Bernal de tiro libre al minuto 30 del primer tiempo. Pero perdías 4 en total, o sea, de la nómina de 18 podías quedar el mejor caso con 14. Papelón. Entonces, al final no se daba lo que él dice, no se daba ni siquiera en un escenario ideal. Pero ahí está, sonreendo en la cancha. Chile viene 1-0. Y Chile, el equipo femenino chileno sufriendo las consecuencias de estas malas decisiones. Lo que se ve hoy en la cancha va más allá de que no esté la portera. Chile hoy ha tenido un disparo al arco y fue un disparo tibio. Ya, pero fue al arco, se lo contamos, pero Chile no ha mostrado mucho más allá del contexto que rodea esta selección femenina. Viene la cava, no queda absolutamente nada para que se acabe el partido por ahora. México ganando 1-0 y quedándose con el oro en el fútbol femenino ante Santiago 2023. Viene la pelota, no se descarta. Se va a acabar el partido, quedan tres minutos. Chile se va a quedar con una histórica plata. Está acá en los Juegos Panamericanos, en el fútbol femenino, tras caer ante México por 1-0. México va a sumar su quinta medalla, su primer oro sería también histórico para el cuadro mexicano. Cuando vemos la repetición del remate de la número 10, la futbolista Corral, Verónica, va a ser de las últimas. Va a sacar desde el fondo la portería. De nuevo, cuando señoras y señores, la árbitra peruana de este partido dice que nada más. Partido finalizado con el solitario gol de Rebeca Bernal. México supera a Chile y se queda con el oro. Mira, es tan complejo comentar porque tiene tantas aristas que yo creo que el cierre por lo menos lo resume. Lamentablemente en la NFP, en la Federación de Fútbol de Chile, no hay responsables al parecer. Ninguno ha dicho, ¿sabes qué? Yo fui el responsable, yo voy a dar un paso al costado. Y al parecer, Mena, Milad, Robles, gerente de selecciones, intentan culpar al coordinador. Me da pena esta selección. Tuvimos el oro en las manos, pero México fue mejor que Chile. Demostraron superioridad, pudimos hacer mucho más, pero al final fueron las mexicanas las que se llevaron el oro. Felicitaciones a México. México ganó 1-0 a Chile y se quedó con la medalla de oro del fútbol femenino en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. La final se disputó en el estadio Elías Figueroa. El cuadro mexicano se impuso en el cotejo definitorio gracias a un golazo de Rebeca Bernal. Fue el único tanto del duelo, lo cual le permitió a la tri quedarse con la presea máxima por primera vez en su historia. ¡Gracias!